Elecciones primarias en el Partido Popular. ¿Quién nos lo iba a decir? Efectivamente, parece que la nueva política está entrando ya en todos los viejos resortes de la política en España. Nueva política, bueno, seamos rigurosos. Quien en realidad estrenó las elecciones primarias en España fue el Partido Socialista, en la segunda mitad de los años 90, aquella célebre confrontación entre Joaquín Almunia y Josep Borrell, que ganó Borrell. Las elecciones primarias han llegado a la política española, seguramente para no marcharse. Ese será ya el nuevo método de trabajo, pero me gustaría subrayar una paradoja. La siguiente. Los nuevos partidos son los que efectivamente han puesto de moda las elecciones primarias, pero, si nos fijamos bien, es en los viejos partidos donde se produce una mayor competición, una competición más intensa, más viva. Hace apenas un año, en las elecciones primarias del Partido Socialista, hubo tres candidatos en la recta final. Ganó Pedro Sánchez, hoy presidente del gobierno. En las primarias en curso en el Partido Popular, se parte con seis candidatos. No ha sido así en los nuevos partidos. En la última Asamblea Ciudadana de Podemos no hubo un baile de candidatos. Hubo, sí, una seria confrontación entre dos personajes y sus respectivas tesis políticas, Pablo Iglesias y Íñigo Errejón. Y es en Ciudadanos donde se observa un mayor monolitismo. En estos momentos nadie discute el liderazgo de Albert Rivera. Elecciones primarias en el Partido Popular, después de una moción de censura que me ha dejado bastante noqueado al viejo partido de la derecha española. Seis candidatos, tres de ellos con fuerza. María Dolores de Cospedal, Soraya Sáenz de Santa María y Pablo Casado. Los buenos conocedores de la vida interna del PP dicen que hay que partir de esos tres candidatos y que no se debe descartar en estos momentos a ninguno de los tres. Que no se debe descartar las posibilidades del joven casado. Atención, el PP, sin embargo, ha tomado sus precauciones como buen partido conservador. Ha establecido que si en la primera vuelta en la que votan todos los afiliados no hay un ganador absoluto, un ganador rotundo, se efectuará una segunda vuelta en la que ya no votarán todos los afiliados sino sólo los compromisarios, los delegados en el Congreso del Partido. Yo quiero decir que en esa segunda vuelta, en esa segunda vuelta, el criterio de las organizaciones territoriales del partido va a tener peso. Y atención a ese escenario porque alguna organización fuerte del Partido Popular se está planteando el voto en bloque, el voto compacto. Esa es la propuesta, por ejemplo, de Alberto Núñez Feijó para los populares de Galicia, acudir al Congreso con un voto compacto. Atención, porque esta decisión, si se confirmase, podría acabar inclinando la votación. Núñez Feijó podría ser quien inclinase el resultado final del Congreso. Núñez Feijó que se retiró de la carrera en el último minuto por razones aún no del todo explicadas. Si el PP gallego acude al Congreso con un voto en bloque puede decidir y podemos estar seguros que ese voto en bloque no será favorable a Soraya Sáenz de Santa María.